La historia que van a escuchar está basada en hechos y vicios Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia La patrulla llegada al pueblo con la noticia Que acabaron con Juan González el guerrillero Que por fin el león de Sierra reposa muerto La guerrilla murió con él, grita un sargento En la caña dada de muertos fue la emboscada Cogieron a la guerrilla armienta y causada En un bollum entre dentro se escucha el llanto De una mujer con un niño que está en pañales Con ella lloran también los pobres del mundo Los campos lloran la muerte de Juan González La sierra viste de luto, mataron a Juan González Que han secado los grachuelos, los flores y los rosales La sierra viste de luto, mataron a Juan González Con el gallo Cabio Olimpo y abuelo de Cabio Hernández La sierra viste de luto, mataron a Juan González Tiraron a los más bravos, el hijo de Juan Morales La sierra viste de luto, mataron a Juan González En mi dios ocelegrita, mataron al pire errante La sierra viste de luto, mataron a Juan González En la calle a la de muerte, mira Que fueron buscadas y cogieron a la que dieron Hambrienta y cansada La sierra viste de luto, mataron a Juan González Que han secado los grachuelos, los flores y los rosales La sierra viste de luto, mataron a Juan González Con el gallo Cabio Olimpo y abuelo de Juan González La sierra viste de luto, mataron a Juan González Tiraron a los más bravos, el hijo de Juan Morales La sierra viste de luto, mataron a Juan González En mi dios ocelegrita, mataron al pire errante La sierra viste de luto, mataron a Juan González Mataron al pire errante En un pollo volte adentro, mataron a Juan González Unas mujeres con niñitos con paz, mataron a Juan González Por ella lloran también los pobres, mataron a Juan González Y los pobres del amor de con paz, mataron a Juan González En la callada de muertos se fue, mataron a Juan González No quiero la jagería hambrienta, mataron a Juan González No quiero la jagería cansada, mataron a Juan González Por lo dejo de los pobres No quiero la jagería hambrienta, mataron a Juan González